TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado. Con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accedé desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Hola amigos, un nuevo TDS Zoom. Y hoy viajamos virtualmente hasta la ciudad de Rosario para conversar con un amigo, con Juan Manuel Contini, cofundador de Eureka. Buen día Juan Manuel, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días atrás nos encontramos en la ciudad de Rosario en ocasión de Enseguros 2022. Y aprovechamos para coordinar esta nota para saber qué es de la vida de Eureka, una empresa que han creado hace muy poco tiempo junto con Guillermo Villamor. En este caso lo hemos entrevistado estando él en Mar del Plata. Así que Juan Manuel, contame acerca de cómo ha ido evolucionando Eureka. Hicimos la nota con Guille cuando recién había salido al ruedo. Así que contame qué está aconteciendo con esta empresa novedosa de capacitación que han creado. ¿Qué tal? Buen día Marcelo. Bueno, gracias por el tiempo, por la charla que también tuvimos hace unos días en Rosario. Bueno, la verdad que muy bien. Hemos tenido, digamos, desde que comenzamos un crecimiento muy importante. Nuestro cliente es el segmento de productores medianos y organizadores medianos. Y bueno, por suerte estamos trabajando hoy desde Tierra de Juegos Transiciones. Y bueno, estamos llegando con nuestra propuesta de valor a través de Mercantil a más de 270 productores. Y ya superamos este mes los 16.000 clientes. Con lo cual, si todo esto le sumamos que trabajamos con 22 oficinas de Mercantil, con una complejidad muy linda por el crecimiento que hemos tenido, bueno, con muchos desafíos para ir trabajando acá a futuro. Para aquel que tal vez no vio la nota con Guillermo Villamor, donde nos presentaba un poco a qué se dedicaba Eureka con los productores, ¿por qué no me amplias un poquito cuál es el nivel de servicio que le prestan a ellos en materia de capacitación? Bueno, mira, nosotros en primer lugar somos, nacimos de Mercantil a Andina como una desarrolladora. Y básicamente lo que buscamos es que nuestros interesados, que son, como te comentaba, productores y organizadores, tengan éxito en la gestión de su negocio, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos? El crecimiento dentro de la política de suscripción que tenga, en este caso, Mercantil. Y bueno, tenemos una propuesta de valor, que son productos y servicios, para que en esa gestión les vaya bien. ¿Nuestros pilares? Sí. No, no, te escucho. Te comento un poco más en fino cómo sería la propuesta. Se basan en cuatro ejes. El primero, y bueno, también por un tema de vocación profesional que tenemos todos los que conformamos Eureka, en su mayoría somos docentes, entendemos cómo la capacitación, como una herramienta, realmente una herramienta que genera cambios positivos en las personas y en la sociedad. Con lo cual, nuestro primer eje tiene que ver con una capacitación que lo ayuda al intermediario en la gestión de su negocio de punta a punta. Vemos ahí que hay mucha capacitación disponible, y ahí te hago un paréntesis en lo que pasó con la pandemia, un poco lo que vimos en este tiempo es que, obviamente durante la pandemia, a ver, menor nivel de actividad, hubo mucha capacitación, y en muchos casos no era quizás lo que era necesario para cada intermediario. Entonces, notamos como hay una suerte de cansancio en este tipo de capacitaciones, y también con la apertura de las actividades, es como que la diaria al intermediario le vino de golpe, ¿cierto? Entonces, quizás no se está priorizando una herramienta tan importante como es la capacitación. De todas formas, como les comentaba, es un eje principal de nosotros, el segundo eje tiene que ver con las soluciones, estamos desarrollando una plataforma que es EUCA.ar, en la cual le vamos a brindar transformación de datos al productor para que pueda gestionar correctamente su negocio, de nuevo, de punta a punta, teniendo en cuenta todas las variables que hacen a la importancia, porque lo que hoy vemos es que el intermediario, el productor o el organizador, se pasa de la información que está provista por la compañía, que no necesariamente siempre la que él necesita para que le vaya bien su negocio. Después tenemos un tercer elemento como propuesta de valor que tiene que ver con el desarrollo de carrera. Acá lo que queremos es que todos los que son parte de esta comunidad puedan tener un desarrollo de carrera. ayudamos a que sean mejores productores y que sean mejores organizadores. Insisto en esta distinción porque para cada uno tenemos una propuesta, un desarrollo diferente. Y por último, la integración tecnológica. Nosotros creemos que hay un montón de herramientas digitales que hoy están disponibles en el mercado y que no hay que hacer desarrollos nuevos, sino tomar en cuenta estas herramientas de punta a punta, teniendo en cuenta toda la realidad del intermediario, en su oficina, en su vida, en su complejidad. Y que bueno, a partir de esto le podamos aportar soluciones que le simplifiquen la vida. Juan Manuel, cuando vos tomás trato con un organizador que a su vez tiene productores de seguros, ¿la capacitación se le brinda al organizador para que éste la baje a sus productores o es integral? Es desde la cabeza del organizador hacia toda la red. Bueno, ahí tenemos las dos cosas en realidad. Nosotros en primer lugar tenemos organizadores que trabajan con desarrollo propio con nosotros a través de mercantil y tenemos organizadores que estamos empezando a trabajar en planes de capacitación que no trabajan con mercantil. Entonces, en ambos casos la propuesta de valor por ahí es un poco diferente porque quizás dentro de Eureka tienen un foco más puerto en producto. Pero trabajamos sobre las dos medidas, ¿no es cierto? En una capacitación para el equipo del organizador y si él lo desea lo hacemos extensivo obviamente al productor, ¿no es cierto? Quizás la forma de trabajo, la forma de analizar información, la capacitación, tiene una naturaleza diferente, pero son como trajes más a medidas que hacemos por fuera de lo que es la plataforma nuestra. Y en esto que vos estás recorriendo, me decías, estamos de punta a punta en un país tan extenso como la Argentina. ¿Cuál es el punto de dolor que encontrás hoy en un organizador, en un productor? ¿Qué es lo que más te demanda o a simple vista, qué es lo que vos detectás como carencia que tiene? Bueno, yo creo que o creemos que, digamos, las compañías, hay una complejidad que es mayor que tiene que ver con el cambio de los clientes, ¿no es cierto? Nosotros vemos que había tendencias que se venían observando que en algún momento iba a suceder, que como todos decimos, después de la pandemia todos esos procesos de cambio se aceleraron. Y ahí notamos que el cliente, solo definimos como las 3C, es un cliente que está conectado, que está en una posición cómoda, quiere mucha solución casi inmediata y tiene conciencia social, ¿no? Y eso está produciendo mucha modificación, mucha presión al productor, ¿no? Porque le demanda servicios, respuestas a una velocidad que todavía las compañías están asimilando, ¿cierto? Ahí vemos que las aseguradoras, más o menos todas, en igual medida, están con mucho cambio interno, con mucho cambio de proceso, análisis de datos. Y bueno, todo eso está haciendo que a veces hay cuestiones que no se terminan de entender, ¿cierto? Como que vemos que hay una realidad en la oficina del productor que a veces es distinta, es diferente en la oficina de la compañía, ¿no es cierto? Hay soluciones que quizás no van de la mano en tiempos y respuestas de lo que realmente se necesita. Sí, hoy creo que el cliente toma al productor como si fuera una aplicación más, con lo cual exige un nivel de tiempo de respuesta y de amplitud de respuesta que todavía cuesta acostumbrarse a la misma. Es muy difícil, ¿no es cierto? Ahí hay de todo, pero es un proceso que se está dando. También estamos en una economía que se está poniendo bastante difícil, ¿cierto? Bueno, lamentablemente tenemos una instalación en alza, un montón de restricciones que hacen que sea más complicado el mercado. Y el cliente a su vez más demandante, con lo cual vemos que el productor termina siendo como una válvula de escape, de ajuste, de muchas necesidades, ¿cierto? Ajá. Y ustedes desde Eureka han desarrollado soluciones para esto, por lo menos hacer un vuelo a la calidad, decir, bueno, mirá, a través de nuestra capacitación podemos ponerte todavía en carrera con esta nueva competencia que se ha creado. Nosotros tenemos un programa estandarizado que está en marcha y después, como te comentaba anteriormente, en casos que se necesita algún traje a medida, algo muy específico, también lo hacemos. Y ahí creemos que hay mucho por trabajar porque esto, digamos, hay ajustes permanentes muy demandantes por parte de los asegurados. Bueno, productor, creemos que está en una situación de cambio muy profunda y, bueno, tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Bueno, Juan Manuel, hemos charlado oportunamente con Guillermo Villamor, el otro cofundador de Eureka, hoy lo hicimos contigo. Seguiremos seguramente charlando en el futuro para ir conociendo qué nuevos beneficios otorga Eureka a la comunidad de productores y qué desarrollos implementan para que cada uno pueda hacer su tarea de mejor manera. Te agradezco realmente estos minutos con tiempo de seguros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, siempre a disposición en todo lo que podamos aportar en este negocio que nos gusta tanto. Ya lo creo. Buen día.